Armonizarte, conecta con tu sabiduría interior, despierta tu intuición, cursos y talleres dictados por Marcelo Palma, radiestesia, péndulo hebreo, armonización de ambientes y mucho más, www.armonizartepb.com, Armonizarte, el arte de vivir en plenitud. Soy Marcelo Palma, director de Armonizarte. Armonizarte es un espacio que hemos construido para estar mejor nosotros y ayudar a la gente a estar mejor, sentirse mejor. En Armonizarte lo que estamos haciendo es, hoy por hoy estamos más que nada abocados a la enseñanza de diferentes técnicas, algunas que tienen que ver con despertar la intuición, como puede ser la radiestesia, otras técnicas de sanación, como puede ser el péndulo hebreo, como puede ser manejo consciente de la energía. Y bueno, eso es lo que básicamente difundimos y enseñamos a que la gente aprenda ese tipo de cosas y pueda, digamos, ayudarse a sí mismo, tanto como ayudar a otros sin depender de terceros. Todas nuestras técnicas, todas nuestras terapias, todo está orientado a lo que es la expansión y la buena conformación de nuestro campo áurico, digamos, que es a lo que nosotros le decimos plenitud bioenergética. La energía como origen, digamos, o como principio de todas las cosas, si uno está, digamos, en plenitud la persona, digamos, su energía o su campo bioenergético está en plenitud también. Te invitamos a participar de nuestras actividades, puedes verlas en www.armonizartpb.com en la sección Agenda.